Allá en el cielo Un día con Cristo yo viviré Allá entre las nubes y las estrellas yo moraré Allá no habrá más llanto, no habrá temores, no habrá dolor Allá no habrá tristezas ni enfermedad Será puro amor Allá el dolor de la muerte no existe Allá el amor de la vida me sostendrá Cristo me dará pura felicidad cuando yo llegue allá Cuando, cuando yo, cuando yo llegue allá Allá Viene del cielo la ciudad santa Jerusalén Allá Con calles de oro, puertas de perla que linda es Allá Está un río resplandeciente como cristal Allá Está el árbol que da la vida y la sanidad Allá Allá Cuando, cuando yo, cuando yo llegue allá Cuando, cuando yo llegue allá Allá Gracias.